¡Ay, gato! ¡Ya, ya! ¡Mira que hay que estar rico! Yo sé que hay muchas mujeres que les gusta aquí estar Bravas en la claridad También es una bestia cuando se va a caer ¡Mira, amigo! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! Te coba un muro, mira con mi símbolo pa' que No nos veas cuando te toque No nos veas cuando te beses No nos veas aquí en la viejo oscuro Mira, po' que símbolo pa' que No nos veas cuando te toque No nos veas cuando te toque No nos veas cuando te toque ¡Oh, my God! Mamita, tú no es bueno, con mi hijo En el ritmo no me dijo Cuando sube sube, 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 sube Yo no soy tu mamí ni la vida Me rima a ella que yo respiro Yo soy su mamá Quieres que a mi mujer maravilla Siembra que nada más, nada más, nada salí a pita Con ese biótica No me tiembla la rodilla Es un caliente y se derrite como lo más te pita Que jugue el sushi O sea, la carne fruta Y no se fue con la cara Que hasta comer el sube que no hay en pinta Le eche la botellita Y no se fue con el sube que no hay en pinta Y no se fue con el sube que no hay en pinta Que no nos vean Cuando te toquen No nos vean Cuando te desean No nos vean Ya lejos al oscuro Mira por el oscuro No nos vean Cuando te toquen No nos vean Cuando te desean No nos vean No nos vean Lo de mucha luz Es mucho curioso Mi nena no se suena Igual que sabroso Cuando nadie espía jota Cuando la rozo Su perreo y su yaqueo No está un celoso Lo de como el cicloso Mane su falda Con mi cadena Dándole le falta Hay que a ti mirar Cuando hay gente Nada más me dice La gente está duro Vente para atrás Y si a ti no me pon pera Dichas son los ojos De tu el que la duela Así se me pone Cuando más de julio sea Más me desea Y en medio de la oscuridad La gente está duro Se prende De momento se enciende Dispa de carne de la gente Tú me comprende Hasta mal no vinente La fea y se vuelve vigente El que no se aprende Si tan mal raro Y todo mi casa va a ver Que se pone ya Y de la bobita se me prende Y a su sonrisa Seguro me trajo Y si ya me libran Con mi cadena ¡Vente, vamos! El que el pomo oscuro Mira con mis muerDS ¡Nzerje en egoc 고� teas Y no nos vean Me pego que no queridos Y no nos vean Oiga, ¿quién es tasks Y aún no saca posada El que el pomo oscuro Mira con mis mueros No nos vean Oigan, los que no queridos No nos vean Cuantos días No nos vean ¡Ah! Dice la güey Sabes que no están fingiendo Y si no dice Que me paré de frente a mí Te dice que te voy a decir Y qué palabra le recordon ofiste Dale que los pelos se me dicen Yo vine a salir de un cicatriz Uñas alquilicas, buenas cotizos Físicos, el pecho bailando Entre tu y yo con mi química Vígate es única, mucho hipólica Tú eres mía, me lo guío de así Quiero decirte tu pelo cachacho Con el marido, con mirada Sin de un león, para su marido Arróname físicamente, me daño El bailo como el solito, más viva es tu recuerdo ¡Frente! ¡Rápido, rompe el dedo! ¡Oye, como dice! ¡Frente! Juego de muller, que se mulea Se rompea, se puede ver a que vos Será que vea ¡Frente! Si tanto que llevo, no dicea, se desea Y es que tu pelo, te tupula, desea ¡Frente! Si te abrigas y ninguna juega ¡Melea, melea, 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 melea! Dejo a lo oscuro, mira con disimulo ¡Fuerta, ruida! No nos veas, cuando te toque No nos veas, cuando te beses No nos veas Mira que boca oscuro, mira con disimulo No nos veas, cuando te toque No nos veas, cuando te beses No nos veas ¡Fuerta, ruida! ¡Fuerta, ruida! ¡Fuerta, ruida! ¡Suscríbete al canal!